Perfecto, vamos a darle Vale Vale Vale, vamos a hacer cositas ¿Dónde veo las malditas luces? ¿Vas a echar una siesta? Eso sí ¿Dónde veo las malditas luces? Con 23 años me convertí en sacerdote Todavía era un mocoso Y se suponía que iba a ser un pastor de almas Sentí que estaba destinado a esto Había respondido a la llamada Si Dios estaba conmigo ¿Quién podría estar en mi contra? Estaba lleno de convicción De fe en que podía hacer del mundo Un lugar mejor Pero el mundo Tenía otros planes Muchas veces realicé los últimos ritos Sostuve sus manos mientras morían Y en ese último momento En la milésima de segundo Que precede a su último aliento Vi en ellos un... ¿Alivio? No porque pasaran a una especie de mundo mejor Al cielo Sino porque era... El final de algo doloroso Por fin podían salir de la futil Y agotadora danza de la vida Su obligación de vivir Habría terminado Junto con su sufrimiento Era algo completamente... Incomprensible para mí ¿Cómo puede una persona Rechazar el don de la vida? Aceptar la muerte con alegría Para una persona tan fuerte como yo Esto era algo muy preocupante O tal vez... ¿Sabían algo que yo no había visto? ¿Lo vieron en su último momento? Esta fue la primera grieta en el edificio de mi fe Y entonces... Comenzó la epidemia Vale... Sectario Menos pena todavía La verdad Me quedo con los patis Coño, aquí iba a dormir Claro, por eso fui... Ya... Seiden ¿De verdad entregaste a Barney a los patis? Todas que eras uno de los muestros... Ah... Perdón... Soarón... Oaxaca... Oy! He llegado el piso Solo, unивается Un esencial Un esencial ¿Y qué hiciste? La tarjeta me pareció correcta. ¿Cómo ibas a ver que eran unos equipadores? ¿Qué estás escuchando? No soy nadie. Tenéis que liberar. ¡Vamos! ¡Tien! ¡Tien! Vale. ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?